Bueno, pues vamos a arrancar ya con la primera ponencia. Hablando de arrancar, ¿habéis venido alguno al final en coche particular? ¿Alguno habrá? Pues me imagino que entonces os ha costado aparcar. Nadie os ha abierto la puerta del coche, ni os han dado una botellita de agua fresca, ni habéis tenido wifi gratis, ni habéis podido elegir entre varios coches en cual veníais, ni habéis tenido un conductor, un chofer profesional, serio, educado, es decir, que no habéis tenido una experiencia ni diferencial ni innovadora. Pues bien, nuestro primer ponente, preocupado siempre por salir de su zona de confort, ha roto un mercado y también la forma en la que usamos las cosas. Aprovechando la tecnología, ha levantado un negocio creando experiencias de usuario personalizadas. Os presento a Mariano Silveira, es General Manager de Cabify. Mariano. Hola, ¿se escucha? Genial, eh, la introducción. Estamos buscando gente para marketing. Bueno, nada, gracias por la invitación. La idea es compartir con ustedes un poco la historia de Cabify y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado y lo que nos espera, que es bastante desafiante. Y sobre todo, cómo hemos puesto en el centro de esta estrategia y el que nos ha permitido haber logrado este crecimiento tan brutal que hemos tenido o que estamos teniendo, cómo lo hemos logrado poniendo al usuario en el centro de nuestra estrategia. Hoy tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema en el cual todos nosotros en parte somos responsables y en parte somos quienes sufrimos este problema, ¿no? Es un concepto que nosotros llamamos la movilidad insostenible porque claramente no se sostiene más, valga la redundancia. Es algo que estamos haciendo mal, que se viene haciendo mal hace decenas de años. De hecho, la movilidad es algo que se resiste a cambiar. Prácticamente todas las industrias y sectores están siendo atravesados por una disrupción brutal. Y sin embargo, la movilidad y el transporte urbano es una de las cosas que más se resiste, ¿no? Lo vemos a diario. Y ahora vamos a ver por qué se resiste. Cada vez somos más. En primer lugar, tenemos varias miles de millones de personas que se están sumando al planeta en los próximos años. Si extendemos al 2050, hablamos de que vamos a ser más de 11 billones de personas en el mundo. Y todas esas personas no se van a ir a vivir al campo, claramente, sino que van a vivir a las ciudades. Concretamente ciudades como Madrid. Esto genera que ya hoy tenemos 2 millones y medio de vehículos particulares que ingresan todos los días, que circulan por la ciudad. Parte del problema, nosotros. Cada vez somos más. Pero ¿cómo nos movemos? ¿Cómo se mueven esos vehículos particulares que ingresan a la ciudad? Tenemos, en el 95% del tiempo, esos vehículos están parados. Sin hacer nada. O en nuestra casa, o aparcados, o en un parking, o en la calle. Pero no se mueven. Están ahí. Pensemos, vayamos pensando y haciendo números de lo que gastamos, de lo que gasta cada uno de vosotros en tener un vehículo particular. Mantenimiento, seguro, la cuota, combustible. Y sin embargo, el 95% del tiempo está parado ese vehículo. La gran mayoría de las veces, el 75% de los desplazamientos, solo son realizados por una persona dentro del vehículo. Siempre tenemos a un creativo que pone un muñeco para poder meterse en el bus-bau, pero no los estamos incluyendo aquí en esta estadística. Y luego, cuando me siento en el vehículo y me pongo a conducir, aquí empieza lo complejo. El 4% del tiempo, o sea, prácticamente la totalidad del tiempo que estoy dentro del vehículo, estoy atrapado en el tráfico. O buscando aparcamiento. Y solamente el 1% del tiempo, en mi día, es el desplazamiento efectivo que utilizo para ir desde el punto A al punto B. Qué ineficiente, ¿no? Qué poco aprovechamiento de un recurso que me está costando tanto dinero, que nos cuesta tanto dinero a todos. ¿Esto qué genera esta movilidad insostenible? El 23% de las emisiones de dióxido de carbono y de dióxido de nitrógeno. No sé si saben, algunos de ustedes, que en la ciudad de Madrid fallecen más de 2.000 personas al año relacionadas con enfermedades vinculadas con el aire que respiramos. Esto es un problema, es un problema de verdad. Y que afortunadamente la administración está empezando a tomar nota. De hecho, hace unos días, el fin de semana, activaron el protocolo 2 de contaminación. Y solamente una vez en la historia se ha activado el protocolo 3, que impide a vehículos ingresar dentro de la M30 si tienen matrícula par o impar, dependiendo del día que se trate. Esto va a pasar cada vez más. De hecho, se acaba de aprobar un plan A de movilidad que restringe muchísimo la utilización de vehículos particulares en la ciudad. Precisamente por este motivo. Una tendencia. ¿Qué significa que caen las licencias? Lo decía recién el consejero delegado sobre sus hijas. A nuestros hijos ya no les interesa contar los días que les quedan para cumplir 17 o 18 años para obtener la licencia de conducir. Porque no les interesa conducir. Porque no les interesa comprarse un coche. Y eso es algo que no lo podemos frenar. De hecho, ese dato que está ahí refleja la estadística en Estados Unidos de lo que ha caído a la proporción de adolescentes de 17 y 18 años que sostienen o que tienen, son tenedores de una licencia para conducir. Y está cayendo estrepitosamente. Y bueno, el dato negro u oscuro, al año, en todo el mundo, mueren 1.200.000 personas por accidentes de tráfico en las ciudades. Son datos que asustan. Pero como siempre tenemos esta tendencia de transformar los datos en que generen más impacto. Y cuando transformamos la información en dinero, empieza a tener un poco más de ese efecto wow que uno busca conseguir. Eso no son 95%. Hay un error que acabo de descubrir. Son 95 horas. Que eso es el tiempo que perdemos todos nosotros al año haciendo nada. Dentro de un coche, atrapados. Presos del tráfico. Eso representa 300 millones de dólares. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué se habla tanto de la movilidad? ¿Por qué hay tantas compañías que están queriendo salirse de sus modelos de negocio tradicionales y tratar de poner un pie y tratar de empezar a hablar de la movilidad del futuro? Compañías tradicionales, fabricantes y vendedores de vehículos. Compañías de tecnología. Hablábamos recién de Apple, de Google. Todas están, de alguna manera, trabajando o pensando en cómo solucionar y cómo resolver problemas de la movilidad del futuro. Y ahora lo vamos a ver más adelante en cuanto a esas tendencias. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, además de resolver un problema gravísimo que tenemos todos, es un mercado brutal. Hoy es un mercado que representa 30 billones de dólares y en los próximos años se va a multiplicar por 50. Hablamos de 1.5 trillones de dólares. Es lo que va a representar el mercado de la movilidad del futuro. Y por último, seguimos con el dato oscuro, ¿qué representa la cantidad de muertes o la cantidad de personas que quedan con alguna discapacidad generada por la cantidad de vehículos y por el hecho de que esos vehículos, además, los conducimos nosotros? ¿Qué vamos con el móvil? ¿Qué vamos bebiendo un café o qué vamos distraídos respondiendo un mensaje de texto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde deberíamos estar yendo todos? Hacia una movilidad mucho más sostenible, claramente. Pero sobre todo va a estar o está siendo atravesada por estas cuatro tendencias totalmente disruptivas. Cada una de estas tendencias se mueve por diferentes leyes, sobre todo la ley de Moore, que acelera y la tecnología está acelerando muchísimo cada una de estas tecnologías. El coche eléctrico hasta hace unos años prácticamente no existía y hoy es una realidad. Prácticamente todas las marcas de vehículos tienen un vehículo eléctrico con muchísimas limitaciones. La autonomía, por ejemplo, es una limitación clara. La infraestructura de recarga de esos vehículos es una limitación clarísima. Uno puede tardar horas en recargar su vehículo. Sí, lo podés hacer si te compras tu vehículo particular eléctrico, que son carísimos, y lo pones a cargar en tu casa. Pero a ese ritmo de reemplazo vamos a tardar 50 años en reemplazar el parque automotor actual de vehículos particulares. La ventaja de esto es que estas tendencias se retroalimentan entre sí. Entonces cuando hablamos de coche compartido o de plataformas como Cabify, el hecho de que los vehículos realizan una mayor cantidad de kilómetros, eso está acelerando muchísimo la penetración de los vehículos eléctricos para este tipo de flotas. O sea, como vehículo particular, el adquirir un vehículo eléctrico hoy por hoy no es rentable desde el punto de vista económico, si uno lo quisiera plantear, pero sí pasa a ser muy rentable cuando uno lo utiliza en alguna de estas plataformas, moviendo personas todo el tiempo. La ecuación da muy bien. Son vehículos, tengamos en cuenta que no solo tienen un ahorro muy importante a nivel de consumo, sino que también tienen una simplicidad brutal a nivel de mecánica. No se rompen. Son muchísimo más fiables. El coche conectado. Esto vincula esta tendencia con el famoso concepto que seguramente todos ustedes o escuchan hablar todo el tiempo de la Smart City. Las Smart Cities se apalancan en esto y viceversa. O sea, el coche conectado necesita información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo para poder moverse y sobre todo, además, se está generando ingentes cantidades de información también en tiempo real de las cuales la ciudad. Ya hoy existen sitios donde la ciudad se aprovecha de esta información. Existen incluso alternativas de negocio que Cabify, por ejemplo, explora para poder generar y optimizar y aprovechar esa cantidad de información que se está generando por decenas de miles de vehículos circulando por una ciudad. Y por último, el coche autónomo. Quizás este es el más delicado de todos. La tecnología ya está. Unos dicen que dentro de 3, 4 años vamos a ver coches autónomos circulando. Otros decimos que quizás se demore un poco más. Pensemos que aquí la administración tiene muchísimo que decir, muchísimo que opinar. Y hoy la opinión está un poco lejos de este tipo de adopciones tecnológicas. Me parece que la discusión está un poco más retrasada respecto de qué modelo de innovación y qué modelo de economía estamos queriendo. De hecho, lo vemos todo el tiempo. Entonces, vemos que todavía va a faltar bastante para poder conversar acerca del coche autónomo y cómo puede ayudar el coche autónomo a la movilidad del futuro. Pero es una tecnología que ya está. De hecho, compañías como Tesla ya tienen el modo autónomo en sus vehículos. Ya se puede utilizar y funciona, y funciona muy bien. Lo hemos probado. Estas tendencias se retroalimentan ante sí, como decíamos. Una retroalimenta a la otra y acelera la disrupción que están generando estas tendencias en la movilidad. Y, en definitiva, lo que estamos viendo, lo que necesitamos ver y hacia dónde estamos yendo en aspectos de movilidad es pasar de un modelo en el cual hoy nos movemos todos estrictamente apalancado en el uso del vehículo particular, más del 50% de las personas que hablábamos un rato en Madrid se mueven con su vehículo particular. Hacia un modelo donde la movilidad es un servicio, donde solamente tengamos que pagar por el uso que hacemos. No tengo por qué pagar por algo, por un recurso, por tenerlo todo el año, para usarlo solamente el 1% del tiempo. Porque es ridículo. No tiene ningún sentido. Contamina, genera tráfico, genera problemas, me sale caro. No tiene sentido. Genera accidentes. Y, en definitiva, hacia lo que estamos yendo es hacia la conjunción de estas tendencias que hablábamos antes. Entonces, flotas totalmente inteligentes. Inteligentes en el sentido de que se adaptan en tiempo real entre oferta y demanda. Los coches, de alguna forma, el algoritmo, lo que te permite hoy, plataformas como Cabify, te permiten adaptar tu oferta lo más cercano posible hacia donde está la demanda. Y el día de mañana, por supuesto, te vas a poder adelantar y anticipar haciendo correcto uso de la información. Obviamente, lo de robo no es que robamos, digamos, nadie roba, simplemente es robots, coches autónomos, coches que se van a mover solos, que van a pasar a buscar a pasajeros, que incluso vas a poder compartir rutas, que van a ser vehículos eléctricos y que todos van a estar coordinados en cierta manera por una inteligencia artificial que va a hacer que la movilidad sea muchísimo más eficiente de lo que es hoy. Muchísimo más eficiente en qué aspectos. En los aspectos que habíamos mencionado al inicio. Muchísimo más eficientes en la reducción de accidentes de tráfico. Los coches autónomos se equivocan muchísimo menos. Todavía se equivocan. Todavía hay situaciones de complejidad que no las saben dirimir. Pero créanme que están aprendiendo muchísimo. Y eso va a generar una reducción brutal en la cantidad de accidentes que hoy se ocasionan por la cantidad de vehículos y sobre todo por el error humano, que es el principal generador de esos accidentes. El incremento de espacio. Habíamos visto que 2 millones y medio de vehículos se mueven por Madrid. Esos vehículos solamente se están moviendo el 1% del tiempo o el 5% del tiempo. El 4% buscando aparcamiento o atrapados en el tráfico. El 1% movilidad efectiva de A a B. Ahora, el 95% del tiempo restante están aparcados. ¿Cuánto espacio representa eso en una ciudad como Madrid? Pues es más del 30% del espacio. Pensemos cómo se podría reconfigurar una ciudad si de repente no hubiera más coches aparcados. La cantidad de alternativas y oportunidades que nos daría una ciudad totalmente diferente porque de hecho las ciudades se construyeron hace decenas de años primero para que pasaran los carruajes, después para que pasaran los coches y así están. Y siguen siendo configuradas en todos sus aspectos alrededor de la utilización del vehículo particular, lo cual es ridículo. Mucho más espacio. Muchísimas menos contaminación. El coche eléctrico no contamina. O al menos no contamina en la ciudad. O sea, otra discusión será de dónde viene esa energía, aguas arriba, y eso ya da tela para comentar. Pero bueno, por lo menos en la ciudad la generación de emisiones es cero. Y por último, y algo no menor, que es lo que hace que todo esto se retroalimente cada vez más, es que va a hacer que la movilidad sea muchísimo más eficiente desde el punto de vista económico de lo que es hoy. Hoy pagamos una fortuna por tener un coche particular, todavía pagamos caro por restricciones y por regulaciones del propio sistema, que intenta acomodar, intenta corregir errores y genera cada vez más distorsiones, cada vez más mercados regulados, con especulación, con problemas, que eso termina generando una repercusión en el bolsillo del usuario. Que el usuario lo que busca es moverse cada vez más rápido, cada vez más fácil y cada vez más barato, por sobre todas las cosas. Bueno, y esto me da un poco de pie para contarles a quienes todavía no nos conocen, me adelanto un poco. ¿Qué es Cabify? Cabify fue fundada por Juan de Antonio hace ya unos cuantos años, estamos por cumplir seis años en un par de semanas. Y la verdad que los primeros años fueron extremadamente difíciles. La compañía quebró o estuvo al borde de la quiebra varias veces, ha costado muchísimo llevarla adelante. Por suerte, Juan tuvo la visión de poder extrapolar y sacar esta compañía rápidamente hacia otros mercados. Entonces, a pesar de haber nacido en España, también se abrieron los mercados de México y Perú desde el inicio. Y hoy estamos presentes en más de 12 países. Tenemos más de 5 millones de usuarios activos. Tenemos más de 180.000 empresas que confían en Cabify para mover a sus empleados. Nos preocupamos por generar innovación desde el punto de vista de categorías. Categorías que la gente pueda elegir. Desde el punto de vista de escoger un coche eléctrico, de moverte porque eres una persona con movilidad reducida. Entonces, te mereces tener una movilidad diferente y te mereces tener una movilidad que se adapte a tus características. Nosotros tenemos vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Tenemos autobuses para que la gente se haya de fiesta. Tenemos más de 55 categorías. Algunos datos que nos figuran aquí, que me da pie lo que se habló hace un rato. Cabify, los primeros años, le costó muchísimo crecer, pero los últimos dos, les diría casi tres años, el crecimiento ha sido exponencial. De hecho, multiplicamos por siete nuestra facturación cada año. Hemos recibido ya más de 250 millones de dólares en financiación de diferentes rondas. Ya estamos facturando más de 600 millones de dólares al año y somos el primer unicornio español. Esto es algo de lo que no se habla. Si uno ve los periódicos, nos incendian coches, nos acusan de que desayunamos niños porque somos el demonio. Y se llamamos una compañía española que ha nacido aquí con muchas cosas en contra y todavía seguimos peleando con muchas cosas en contra y muchos palos en la rueda, pero intentando hacerlo cada vez mejor. Y eso tiene un mérito. Se necesita mucha valentía y mucho coraje para poder llegar hasta donde hemos llegado. Pero lo más divertido y lo más interesante es que todavía nos falta muchísimo recorrido porque seguimos esperando y seguimos convencidos de que vamos a seguir creciendo por siete o por diez todos los años. Porque estamos lejísimos de donde podríamos estar para realmente llegar a una movilidad de la que estábamos, a una movilidad mucho más inteligente y eficiente de la que hablamos hoy. Somos casi dos mil empleados, cuando hace un año éramos ciento cincuenta. ¿Y qué perseguimos desde la compañía? Por supuesto, todas las empresas tenemos nuestra visión, nuestros valores. Para nosotros esto es fundamental. Realmente nos divertimos muchísimo en el proceso. La única manera de poder sostener y de poder captar talento y de retenerlo es divertirse. La edad promedio de los empleados de Cabify es de 26 años. Yo tengo 27, subo un poco la media hacia arriba. Pero hay que hacer las cosas en un entorno muy de startup. Y a pesar de que ya somos casi dos mil empleados, el seguir sosteniendo esa cultura de startup es un desafío fundamental que no vamos a ceder jamás. Porque no solamente el estilo guay, qué bueno, así vamos, nos divertimos, la mesa de ping pong. No es eso. Es bastante más profundo. Es plantearnos todos los días, cuando nos levantamos, de si realmente lo que estamos haciendo está ayudando a cambiar el mundo. Está ayudando a hacer algo más positivo y a resolver una necesidad fundamental como es moverse a nuestros usuarios. Y eso es lo que realmente nos mueve, lo que nos motiva y lo que hace que nos haya ido tan bien, o nos esté yendo tan bien a efectos de captación de talento, a efectos de creación de marca. Voy a mover un poco más rápido. Lo que ven ahí arriba son otros valores. Algunas menciones que no son menores. ¿Qué significa el be fair? Algo así tan ambiguo. El be fair significa que, aún sabiendo todo lo que implica, desde el punto de vista negativo, el demandar a un partido político, hay que demandar a un partido político si una persona coge un micrófono y dice que tú eres ilegal o que tú tributas fuera. Eso es be fair. Y créanme que eso no facilita las cosas. Genera muchísimos más problemas que soluciones. Pero sin embargo hay que ser justos. Con los empleados, con la gente que confía en ti, con tus usuarios, con los conductores que prestan servicio para Cabify, hay que ser justos. Porque no hay que dejar que te pisoteen. Porque es totalmente injusto. De eso se trata de be fair. Bueno, el enjoy the ride claramente se entiende, ¿no? Y el aim for excellence. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos algo, cada vez que iteramos nuestro servicio, nuestro producto, lo hacemos poniendo al usuario en el centro. Buscamos la excelencia en todo momento. ¿De qué manera? Por ejemplo, con programas como el Driver Experience, que hace que todos los ejecutivos de la compañía o empleados, da igual el rango que tengan, van a pasar un día completo conduciendo. Porque es la única manera de entender los problemas que experimenta, que los experimenta, un usuario que confía en Cabify. No somos perfectos. Estamos lejísimos de ser perfectos. Nos equivocamos. Pero hay que saber en qué nos equivocamos. No tenemos que entender en qué nos equivocamos porque nos cuentan o porque vamos al call center y vemos las incidencias que tenemos. No, no, esa no es la manera. La manera es ir al hueso y entender qué es lo que sufre y cómo experimenta un Driver que está conduciendo X cantidad de horas al día y cómo se relaciona con el usuario y qué nuevas ideas surgen. Y esa es la única manera de estar ahí. ¿Qué es esto? Y ya yendo un poco a cómo enfocamos desde Cabify la experiencia del usuario. Desde ya, todos nosotros, de alguna manera, cuando interactuamos con marcas, cuando necesitamos algún servicio, cuando compramos un producto, experimentamos una serie de sensaciones. Ansiedad, angustia, cabreo, necesidad de información, necesito estar informado, no puedo tener la incertidumbre de no saber o lo que estoy comprando o cuándo me va a llegar. Hay un montón de situaciones y de comportamientos que uno experimenta como usuario. Estos, si tengo 5 millones de usuarios, son 5 millones de situaciones diferentes que va a experimentar cada uno. No hay una, ni cuatro. Hay una por usuario. Y lo más interesante y divertido de todo esto, que no solo hay una por usuario, sino que hay uno por usuario por cada situación en la que ese usuario decide interactuar con mi marca, decide confiar en mí. Y la clave para poder empezar, me están diciendo que me estoy, esto es, que me estoy muriendo, no. La clave, y ya termino, es entender este journey. Esta es la clave de todo. Aquí nace el concepto de entender y de armar tu estrategia en base al usuario. Y si realmente tu compañía tiene todos sus procesos, su estructura y su infraestructura pensada en ser más eficiente, en ser más económica o en ahorrar costes y demás, estamos en un problema. Toda tu compañía tiene que cargarse sus procesos. Si quiere tener procesos, tiene que crearlos desde cero, porque tienen que estar todos enfocados en esto. Primero, en entender qué le sucede a tu usuario cuando interactúa contigo. Y desde el primer momento que entiendas qué le sucede a tu usuario y que comprendas cada uno de estos puntos, cada uno de estos pain points que experimenta tu usuario, recién ahí vas a poder diseñar una experiencia que sea mucho más frictionless, mucho más simple, más intuitiva, más sencilla, más fresca. Eso es lo que va a generar el vínculo emocional con tu usuario. Y ese vínculo, además, hay que sostenerlo todos los días, porque el primer día que dejes de pensar en esto, el primer día que empieces a creer que tu usuario te va a seguir comprando porque eres guay, empieces a tener problemas. Porque la experiencia cambia todo el tiempo. De ahí que se necesita que sea proactiva, de ahí que se necesita que sea intuitiva. Y un poco para relacionar esto con Cabify, ¿qué buscamos? O que hemos intentado crear desde nuestra cartera de productos o servicios. Por supuesto, nosotros somos una plataforma, entonces la única posibilidad de adquirir nuestros servicios es a través de la aplicación móvil o a través de la web. Tienes la facilidad de poder pedir un vehículo de inmediato o reservarlo, y esto no es menor. La ansiedad que te genera el haber estado seis meses trabajando para la presentación de tu vida y resulta que tienes que llegar a Barcelona en el avión y no podés perderlo porque tu vida depende de eso, es fundamental. que confíes en que alguien te va a pasar a buscar a la hora que tú le has dicho que te pase a buscar. Es una tontería, pero que implica que toda tu compañía debe estar enfocada en que eso funcione y sea algo extremadamente importante y relevante para tu usuario. La transparencia y la certidumbre de saber cuánto me va a costar, el evitar... No, yo no quiero que me pasen por la ciudad, pero si yo ya acabo de pasar por este edificio seis veces, me están timando. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que subirme y estar apretando los dientes sabiendo que hay algo que no me está cerrando? No, no hay problema. Tú te subes y ya sabes cuánto cuesta. Pago simple, cómodo. Esto es una tontería. Bueno, la posibilidad de pagar de manera inmediata a través de tu tarjeta, esto es algo que todo el mundo debería tenerlo. Bueno, no es tan fácil. La posibilidad de que no haya sorpresas ni suplementos. Aquí no te vamos a agregar nada. Si tú ya has concertado el servicio que quieres, es eso. No hay ningún suplemento. No, bueno, lo que pasa es que había tráfico. No. No hay sorpresas. La personalización, lo que hablábamos hace un rato, la posibilidad de elegir. La posibilidad que yo tengo que tener como usuario de si el día de mañana me quiero mover en un coche más exclusivo, pues puedo tener la opción de cogerlo. Y si me quiero mover con bicicleta, salir a la montaña, puedo tener una group o un vehículo eléctrico. O incluso, si tengo un bebé, ¿por qué tengo que viajar con mi bebé en brazos? Puedo pedir un Cabify Baby y utilizar la sillita homologada que corresponde. Eso es tener opciones. Eso es personalizar el servicio. Y si además le agregamos la posibilidad de que tú escojas qué emisora de radio, la temperatura del aire, si quieres quitarle la puerta, si quieres hablar o no, hay una serie de cosas que uno puede anticiparse y decir, yo quiero esta experiencia diseñada por mí. Y desde el momento que tu usuario empieza a diseñar la experiencia, empieza a diseñar tu producto, es cuando empiezas a ganar. Porque es lo mejor que te puede pasar. Darle el producto que tu usuario te está pidiendo, no el que tú crees que el usuario necesita. Y nada más. Gracias. Gracias.